Un aviso de marea alta y oleaje está en vigor hasta las 8 de la noche de hoy en Miami Beach, donde las condiciones para nadar son altamente peligrosas. Según la policía de Miami Beach, seis personas resultaron arrastradas por el oleaje asociado a las llamadas mareas reales y fueron llevados a un hospital. El muelle de South Point Park está actualmente cerrado hasta nuevo aviso. Gracias por ver el video.